dos mil veintitrés, noviembre veinticuatro, viernes, memoria de San Andrés, Dunclac, presbítero, y compañeros mártires. Evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Lucas, capítulo diecinueve, versículos del cuarenta y cinco al cuarenta y ocho. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. La actitud de Jesús en este pasaje es dura, es disciplinar. ¿Podrías tú comprender que lo que Jesús hace en este pasaje es un acto de misericordia? Es difícil porque uno entiende misericordia como algo amable, algo suave, un trato delicado, pero no, la misericordia no siempre tiene ese rostro. Cuando somos corregidos, cuando Dios nos sacude para que abramos los ojos, en ocasiones se necesita el maltrato, la cruz, el accidente, el golpe, el sufrimiento para reaccionar. Pero si te asomas al destino terrible que te tocaba vivir como fruto de tu mal comportamiento, como fruto del mal comportamiento del que Dios te hizo reaccionar por medio de un golpe, te das cuenta en el alivio por haberle librado, que debes besar la mano de tu verdugo y bendecir al que te golpea con amor, porque ese golpe de realidad te hace descubrir que eras tú el que no estaba siendo misericordioso. Eres tú el que abrigabas con suavidad y defendías con firmeza aquello que estaba por matarte, aquello que te estaba robando tu dignidad. Jamás, jamás el pecado tendrá piedad de su deudor, siempre el depredador destruirá a su presa. La tentación es sólo el gancho, y de amable tiene lo que la seducción permita. Pero una vez atrapada la presa, no queda más que la muerte. Mejor sufrir el desgarro de la confrontación, porque las medicinas son amargas y dolorosas, pero curan. Y muchas veces la misericordia que se muestra con violencia te salva de algo más terrible, porque para sacarte de la tercera hay que romperte los tímpanos. Pero sólo así podrás escuchar la gran amenaza que buscaba destruirte.